El Nomade Backpackers Hostel está situado en un barrio tranquilo de Lima, a solo 900 metros del Parque Kennedy. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todas las habitaciones ofrecen vistas a la ciudad y algunas disponen de baño privado con ducha. El Nomade Backpackers Hostel dispone de recepción las 24 horas. Jardín, terraza, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El servicio de enlace con el aeropuerto comporta un suplemento. El establecimiento se encuentra a 12 minutos en coche del Centro Comercial Arco María 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com 2 . ¿Qué te hue define? ¿Qué te hueノ? ¿Qué te hueéta se McCay? ¿K'aальнымWhat?